¡Suscríbete! es hoy terminar con el clientelismo eso es lo que está marcando el día de hoy en la vida social de Jujuy hoy terminamos con el clientelismo terminamos con el intermediario hemos logrado que la gente entienda el mensaje se han acercado de modo propio a inscribirse muchas organizaciones sociales muchos sectores vinculados a las mismas cooperativas han presentado sus listados sabiendo que dejaban de ser los intermediarios en esto que es un derecho adquirido por muchos jujeños que parten de su necesidad socioeconómica está funcionando bien y estamos llegando a toda la provincia como lo anunció el gobernador Gerardo Morales los municipales ya están retirando los grupos que han determinado el cruce con el sistema nacional que es el que filtra en definitiva y reasigna así que hoy del 0 al 4 son los sistemas implementados acá 0 al 4 terminación de DNI y mañana miércoles de 8 a 20 también 5 al 9 si políticamente quedasen muchos beneficiarios sin retirar hoy o mañana nosotros vamos a estar anunciando en el transcurso del fin de semana qué día ellos van a poder retirar su derecho el bolsón alimentario y el bolsón navideño que es el que estamos entregando en toda la provincia a partir de hoy en la capital y en el interior mañana han pasado en muchos municipios de acuerdo a la distancia y a cómo haya ido implementando cada municipio la entrega de la región ¿qué cantidad de bolsones están entregando? miren nosotros hemos tenido tarjetas alimentarias en la provincia son 80 mil aproximadamente un poquito más quizás que también lo están recibiendo por primera vez el bolsón alimentario considerábamos que era justo que también lo reciban la tarjeta alimentaria tiene un monto máximo de 100 pesos y a veces, muchas veces para poder comprar o percibir esas asignaciones que gastan más en el tralado que en lo que pueden adquirir digamos, por el monto entonces hemos considerado de que lo más justo era que también reciban un bolsón alimentario y el bolsón navideño se inscribieron alrededor de 93 mil ciudadanos en Cucuy y el cruce con el sistema internacional si está en condiciones recibieron es el que determina si 88 mil beneficiarios que estarían recibiendo ¿qué sería el número total? ¿qué es el número total? usando datos para poder seguir filtrando y hacer las correcciones son dos cuestiones bastante complejas graves y que un poco reafirma lo que vino denunciando Gerardo Morales en la campaña se había anunciado una ampliación en los bolsones ¿qué mercadería y qué cantidad se están haciendo? mire, son por el momento son 10 elementos los que 10 insumos los que están en los bonismos están compuestos por leche en polvo aceite harina azúcar fideos algún derivado carne o envasado el bolso navideño tiene budines pan de navidad una sierra garrafiñadas un poco lo clásico que se pone el 24 de la noche sí así son